Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levanta tus manos al cielo Hoy exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En el nombre de Cristo Levanta tu voz y dilo En el nombre de Cristo Tu nombre te exaltamos Tu nombre te levantamos En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Tu nombre te exaltamos Tu nombre te levantamos En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Levantamos tu nombre En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo